OXXON 3 Comunicación Natural Toyota Renfe Nuevo Espacio Elite San Miguel Coca-Cola Universidad de Oviedo Acción Cultural Española El Ayuntamiento de Fijón y el Gobierno del Principado de Asturias Patrocinan la 37ª edición de la Semana Negra Hola, sí. Buenas tardes a todos y a todas. Préstanos mucho contar aquí con vosotros. Y estamos aquí cuatro personas que estamos relacionadas con el mundo de la literatura. Los cuatro somos escritores, pero en este caso Nacio Galán y Esther Prieto de Trave Nacio Galán de cuatro gotes, iba a decir gotines, pero son cuatro gotes. Vienen, como son personas mi polifacéticas, vienen como editores. Voy a entamar a presentar a Esther Prieto. Yo conozco a la de Bá bastante tiempo. Ella esencial en filosofía hispánica para la Universidad de Oviedo. Estrenose, y es lo que me presta en la literatura, con un libro infantil, el curador de estrellas, hizo obras completas sobre Yorienzo Novo Mier y obtuvo de ellos premios. Entre todos los que tuvo, bueno, pues la suerte o la oportunidad de tener el premio, yo quiero destacar a Abuelu Ismael, que yo estaba diciendo que está ahora de máxima actualidad, porque en realidad fala del siglo XX y fala de Palestina, de cómo estaba la situación allí, y yo que lo llegué, pareció a mí muy interesante, y voy a procurar llegarlo otra vez. Estaba diciendo que llegué pionera de alguna manera, bueno, de alguna manera no pionera, pero sí que va abriendo caminos, porque la primera novela, Nasturiano, escrita por una mujer, donde hay más de 100 años. Por lo tanto, Esther después, con la su editorial, por todos conocíes, Trabe, pues podemos atopar, sabemos, decíeme, pero sí, Esther siempre está para ayudarnos, para vecinos, y una persona que sabe lo que es la literatura, que escribe, yo creo que poco ahora, ¿no? ¿Qué? Hola, buenas tardes. Lo primero, yo creo que he de darles gracias a la organización de esta mesa rehonda y al público que está aquí. ¿Por qué escribo poco? Pues fundamentalmente por dos razones. Una, porque no tengo tiempo, y otra, porque estoy continuamente yendo cosas que no son mías, para valorar el editorial, y porque escribo les o lápiz de los libros, y eso lo que acaba provocando, oye, que cuando me ponga a escribir algo personal, salme un tonus o la peru, digamos, que realmente, o sea, perdí la voz particular mía, que es lo que tiene que tener alguien que escribe, y yo creo que no voy a recuperarla hasta que no, bueno, pues seguramente hasta que no me retire de la editorial y pueda estar sola, porque además en una editorial siempre estás entrando siente, llamando siente, siempre estás consciente yendo cosas de otras personas, y eso yo creo que me impide ver, concéntrate en ti misma, ¿no? No por egoísmo, sino porque para escribir tienes que ver las cosas desde el punto de vista tuyo, tienes que tener una voz propia para expresar todo eso que ves, y yo creo que en estos momentos la editorial, permíteme publicar a mucha siente, pero impídeme escribir a mí. No nos gustaría que te subilares pronto, pero sí que recuperares esa voz propia, que ya es necesaria para el asturiano. Al otro lado, tengo a Nacio Galán, con Ózulu, deba bastante tiempo, aunque yo me mozo, y ahora reyendo la sobiografía, digo yo, uy, pues hay cosas que no sé de él, porque este hombre lle polifaceto as gaia. Lo primero que tengo que decir y es que lle un activista del asturiano, si todos fuéramos una milésima parte de activistas como él, el asturiano estaba ya por, yo creo que tan importante casi como el inglés. y además periodista, doctor Cunlauden por la Universidad de Ubieu, diplomado en turismo y graduado en periodismo, así como tiene un máster en sociedad de la comunicación. Mucha siente conocerá a Lu, porque Fizo, no sé si en este momento estás faciendo, en este momento no, está perdiéndose mucho la TPA, sobre todo lo que lle, la sidra, yo creo que, no sé, que lle he muy conocido por estos programas, Territorio Sidrelu y Mundo Sidrelu de la TPA, también sentir en Asturias. Y después, para la siente más joven, aunque bueno, yo creo que no solo los mozos, yo hay muchos estudiantes, muchos alumnos míos que les gustaba mucho Play Presta. Y después, bueno, en los proyectos audiovisuales, a mí me gustó mucho en el que participé, un proyecto que lle era Elles, Mujeres, en la Literatura. Yo ahora voy a callar, no voy a presentar a Marga, Pedralles, porque va a ser el encargado, Nacio Galán, de presentarla, y de Estel, de presentarme a mí, y después les dos falaremos, como decía el otro, del nuestro libro, que venimos a ello, a hablar de los nuestros libros. Pues nada, paso el micrófono y la palabra, que lleve un guapo estar en la carpa, la palabra, la verdad que no pudieron escoger mejor el nombre, a Nacio Galán. Muchas gracias. Gracias. Bueno, muchas gracias por convidarme a participar en esta mesa, y sobre todo por abrirme un hueco aquí, entre estos mulleres, a los que almiro, y hablar de la literatura fecha por mulleres, que creo que también hay un asunto en el que los hombres tenemos que tener las cosas clares y tenemos que apurrir todo lo que podamos en favor, evidentemente. Voy a presentar en primer lugar a Marga Pedralles, a la que editamos en Cuatro Gotes Ediciones Bajo el Pumar, una novela sidrera, no podía ser de otra manera después de lo que estuviste hablando, y hablamos de ella porque, bueno, ella ya la segunda novela, la primera, estaba centrada en la temática de los vikingos, pero sobre todo lo que más tenía publicado ella hasta ese momento era Yeren Micro Rellatos, donde una autora prolífica, continuamente está escribiendo, ella puede contarlos y tiene de ellos proyectos muy interesantes en ese camino que yo espero que pronto puedan ver la youth y que os fale también un poco de este proyecto, de cómo se implicó en él, de cómo hasta facían los marca páginas artesanales, yo creo que cuando ves a una autora tratando con tanto cariño a una obra propia y haciendo tanta promoción e implicándose, pues presta mucho poder participar del proyecto especialmente, así que, bueno, deseos con Marga Pedralles que os fale un poco de la novela y que nos cuente y luego seguimos intercambiando información. Hola, buenas tardes. Bueno, yo tengo que decir que empecé muy tarde en esto de las letras y en asturiano más tarde todavía. Yo leo y escribo desde que tengo uso de razón. Con tres años ya le decía a mi padre que yo de mayor quería ser lectora y escritora. Lectora ya lo era, escritora tardé mucho tiempo por miedo, por vergüenza y esas cosas y la primera es verdad que la publiqué, la autopubliqué hace, en el 2011-12 y a mí siempre me gustó Asturias, soy asturiana y me parece que tenemos una tierra muy propicia para escribir sobre ella. Igual que para el cine también vienen a rodar aquí muchas películas por el entorno, por todo, me gusta la naturaleza, me gusta la cultura asturiana, estoy metida también en el mundo de la música asturiana. Entonces, la primera, a mí me gusta la novela histórica y la hice en el siglo IX en el reinado del último rey de Asturias de Alfonso III o con los vikingos por ahí campeando y luego la siguiente tardé unos años y me apetecía escribir sobre la sidra porque es algo muy nuestro y me apetecía pues el mundo de los llagares que más o menos mucha gente tenía un llagare infamiliar pero luego eso hoy en día pues generó en muchos llagares industriales y quería hacer como un llagare una historia en una generación en varias generaciones de la misma familia. Empecé con el primer personaje en 1853 ya lo puse en un año impar sidrero para que naciera en un año propicio para la manzana al paisano y al final quedé con el primer personaje y acabé la novela más o menos en 1900 y algo. La idea que tenía era seguir con la siguiente generación lo que pasa que estoy como la mayoría de las mujeres con muchas cosas que hacer y muy poco tiempo y luego fui para él porque como tenía el programa de la TPA de Mundo Sidrero y le gustaba el mundo de la sidra digo a ver si me la quiere editar a ver si gusta si vale para algo y al final sirvió hice campaña de crowdfunding la saqué en un momento muy malo porque fue después del confinamiento y todo el COVID y digo tengo que buscar una motivación digo pues la saco a nivel de presentaciones fue malo porque no se podía y tal pero se movió mucho por las redes sociales conocía gente a otras escritoras también y bueno al final las conocí en persona y me metí en este mundillo de la literatura asturiana y me está gustando además es que también me animé a leer porque también tenía miedo a leer a no entender y la verdad es que estoy conociendo ahora acabo de leer esta semana uno de Ana Pereira que lo acabo de editar que empezó yo creo que gracias a mí porque nos conocimos se debió de animarse y el año pasado publicó BDR y este año ahora publicó Contadora y yo creo que ella es muy guapo porque al final y un mundo igual es que somos un poco rebeldes por escribir en asturiano no, no, por ir a la contra no sé pero se conoce gente interesante no sé yo la novela hice una edición pequeñina y bueno la gente que me la leyó que no es mucha a la mayoría les gustó entonces bueno estoy contenta la cosa es que se vaya moviendo y la idea que tengo es de seguir escribiendo relatos sí que tengo muchos pero quiero hacer un libro de 212 y tengo 200 faltan media docena pero llevo meses con la media docena no sé algún día acabaré porque empecé en el 2010 por ahí así que llevo 14 años con los micro relatos y ahí están todavía sin editar pero bueno soy un poco tardona para eso tardo bastante pero bueno espera creo que sí mira lo que nos dice Esther que atopa tiempo la escritura lleva mucho tiempo a veces no nos damos cuenta o la gente cuando oye piensa yo los míos alumnos siempre dicen nada voy a escribir no se dan cuenta de que llevo muy abogoso lleva mucho tiempo sobre todo la corrección los cambios pero bueno llevo guapo escollémoslo por lo tanto no llevo tan sacrificado no me di cuenta antes de decir el título que sería lo primero el título de esta conferencia que yo creo que llevo muy obvio el otro decíeme pero que fue Ignacio Galán allí digo yo bueno porque Ignacio Galán yé editor y además lo que decía él no solamente tenemos que ser mulleres tenemos que tener también paisanos aunque el título yé literatura actual escrita por mulleres apuesta por la creación y edición de la llengua en este caso él y él apuesta como Esther por la edición en la llengua en asturiano y nada ahora paso a Esther que va a hacer una referencia de la mi persona pero sobre todo del libro La moza de ayer y que nos costó mucho el título no sabíamos muy bien contáralo ella esto sí lo primero quiero un poco que no se me malinterprete las palabras de que no tengo tiempo no llevo que te ha tan ocupada y que además soy bastante vaga para escribir quiero decir que tampoco que yo tenga una actividad tan aquello que me absorba la vida y no pueda escribir sino que siúntense muchas cosas que soy muy lenta en el proceso de escritura que eso además creo que que verse claramente viendo la obra tan corta que tengo tanto en poesía como en prosa entonces bueno que tampoco interpretéis con tantos premios y no ahora tan curtia que pego y ahora ya paso a presentar a Mariluz Pontón que seguramente conocéis la casi todos bastante más que yo pero Mariluz Pontón antes decía antes decía ella que Inacio Galán que es activista Mariluz que es pero activista que diría que es secretaria de educación universidad y normalización lingüística de la FSA ¿no? ¿no? en PSOE ¿vale? no estoy yo me he puesto en nomenclaturas fue bueno y escritora en asturiano y castellano fue hizo programas de radio hizo escribió sobre todo noveles juveniles fundamentalmente y el primer programa en asturiano paneños en local que yo de eso estoy muy orgulloso tengo aquí un alumno a José Tolibar que sabe lo que llevaba los nenos de los escuelos ah mira eso lleve una gran actividad seguramente y lleve una autora de de la casa de Trave quiero decir que con nosotros sacó dos novelines juveniles como te huelen los pies que ya era la historia del gocho más gocho del barrio de los gochinos y era una novela muy graciosa muy simpática que la verdad tenemos que calibrar si volvemos a editar si la reeditamos porque creo que tal borde de agotarse y ahora este año sacamos una novela juvenil sobre memoria histórica podríamos decir la moza de ayer y que en realidad está un poco basada en la canción de 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 ¿quién? No Nachapod 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 trata y trata y una novela casi tesis que trata todos los temas que fueron fundamentales en los últimos años del franquismo los años de la de la transición y que yo creo que yo es muy interesante sobre todo para educación secundaria bachiller incluso podría incluso para la universidad y para adultos también bueno partimos de la base de que estas distinciones de literatura juvenil o para adultos bueno y una cuestión de facilitar la teoría la 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 tarea de los teóricos y del profesorado pero muchas noveles que se consideren juveniles yo llevo si parece me interesantísima y de juvenil tengo bastante poco ya quiero decir que no eso no tiene mayor importancia pero bueno creo que sí que llevo una novela interesante sobre todo para 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 emplear en la en la educación en estos tiempos además de revueltos digamos que si memoria histórica que si no memoria que si memoria de reconciliación o no sé qué rollos por ahí y nada yo la verdad vos recomiendo que la compréis por la parte editorial y que la lleáis por la parte de la autora pero bueno quiero decir que hay una novela muy interesante y que ella más no para ni de escribir ni de entamar y cuando digo entamar comprometenos estas cosas ella siempre está entamando alguna alguna historia que está muy bien además hay que agradecerlo y en Trave tenemos varios proyectos de Mariluz que bueno pues que seguramente dirán saliendo poco a poco pero que en fin que dirán saliendo muchas gracias la verdad cuando fui con este proyecto ahí a gusto y mucho y lo que no comentaste que creo que es importante la primera mujer en la colección en Pesiera que era 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 escribiendo porque lamentablemente como este que era tan buena y que entamó con la novela una novela después de tanto tiempo que no había una novela en asturiano hay muy pocas mujeres que escriben noveles la mayoría entamamos ella entamó con un libro infantil y yo en realidad entamé cuando cuando preferí dar clase de asturiano y no de inglés que me prestaba mucho y entonces quería hablar de la mitología asturiana y no había nada muy poco muy poco panenos yo daba en aquel momento en primaria y entonces parecióme que era importante con lo guapo cuando yo contaba las historias sobre sobre el cuélebre sobre el trasgo yo preguntaba ellos tengo mío que pregunte aquí y diga ¿cómo se echa el trasgo de una casa? ¿quién lo sabe de aquí? voy a hacer de profesora ¿alguien sabe cómo podemos echar el trasgo de una casa? hombre Mónica sábelo porque también ya profesora ya maestra no sé si de infantil o no Lleras Mónica de primaria seguramente que ahora ya diputada por supuesto pero que seguramente con tolo en clase cómo se podía echar un trasgo una casa una xana un cuélebre parecía increíble cómo en el Reino Xuní utilizaban toda su mitología todos esos yéndes y cómo les vendían y cómo hacían películas y nosotros siempre un poco acomplechaos con lo nuestro no lo valoramos y no lo transmitimos hasta va hasta va un poco en Asturias transmitíase de generación a generación los vuelos a los nietos los padres a los a los fíos a los fíes pero qué pasa que en esta aldea global a veces pierde lo pequeñino y una pena que perdamos lo nuestro y que no lo a veces somos muy grandonos para decir yo asturiano yo quiero mucho a la miotierra pues después no conservamos sino protecernos la nuestra cultura y las nuestras lingües no solo el asturiano sino también el león a viejo pues entamando fue con la mitología en el mismo momento que llevaba a los niños que sí que y eso era un trabajo tremendo porque la verdad es que ensayaba con ellos llevábalos y eran alumnos míos otros no llevábalos a la tele hacíamos reportarse ellos fueron la primera vez que unos niños yo no lo vi nunca ellos estaban en la mesa donde hacían el telediario y ellos trataban un telediario a su manera pero acuérdame que falaban de lo que pasaba preparábamoslo la verdad que era muy prestoso fue una época muy buena donde se trabajaba mucho pero que la verdad lo agradecí y ellos pues disfrutaban y conocían un poco todo lo que era la mitología y todo lo que bueno y arrodio de ello la cultura asturiana fuiste también el primer cómic en asturiano no soy ilustradora yo fuiste el guión el primer cómic en asturiano manga la maldición la maldición la brusa catuxa y bueno pues algunos libros más que sobre todo un infantil yo a veces escadéceseme los títulos ¿quién los tantos? digo yo pero no me acuerdo esto ya es terrible pero bueno la verdad ya que disfruté mucho y este y el primer yo creo que libro bueno había sacado otro pero así el libro ya para adultos para mozos y la idea surdió porque yo estoy dando clase en el Fontán en adultos y a veces entrugaba a los míos alumnos quien ya era el dictador que pasó en España en el 36 y en el 39 después y no lo saben y increíble desconocenlo o siente que me decía estudiantes castros o mayores que me decían que eran muy feministas y votaban a partidos ultras y decían que ya que defendían a las mujeres entonces el libro y es verdad que la moza de ayeri fala de la memoria histórica está allí está allí en la historia pero son mujeres son mujeres muy fuertes agradezo y a Esther a veces de sus herencias como nos lo que vivimos a veces Colette que es la protagonista principal de Shabala que influenciara el novio el mozo que entró de casualidad como fotógrafo en el fallido golpe bueno el día del congreso del fallido golpe de Tejeru y como en los primeros fueyes decían ella parezco que el mozo influye demasiado en ella bueno yo que la función de una editorial no solamente es imprimir un libro yo precisamente cuando te traen un original y muchas veces llamar al autor o la autora y decirle oye yo creo que esto pues igual tienes que cambiarlo esto aquí estás yo creo que es allí el llavor fundamental de una editorial como ella y entonces bueno pues a veces si es verdad que a Mariluz decía y oye yo creo que aquí en fin parece que hay mucho protagonismo o que suelta o que suelta un excesivo un meeting que no viene a cuenta en esa historia entonces bueno para eso otras y es como la función del maestro ser repunante impertinente con los autores muchas veces repunante en la acepción que ya es perfeccionista y esta mujer que tengo al medio yao Esther Prieto ya es muy perfeccionista y agradeceslo mucho cuando lo lleves y gusta pero hay una crítica positiva y es decir esto gusta esto está bien pero planteate ella no te dice camuda no camuda planteate esto y ya porque bueno pues tuvimos una educación como la tuvimos y aunque yo de pequeña siempre yo ya era muy feminista ya de pequeña yo llegaba a casa y decía a mi madre yo no voy a ser como tú yo no voy a fregar yo voy a dedicarme a estudiar y a trabajar tenía lo muy claro pero eso con nueve diez años pero aún así vivimos lo que vivimos y eso influye la moza de ayer y pues ya la historia de tres de una generación de tres mujeres como vos decía Colette y pues en los años ochenta que vive con el Somoz un poco el despertar de lo que pasó ella sabe lo borrace es una abuela a unos vuelos que marcharon de Asturias que tuvieron en Francia en París y que a pesar de que el vuelo en un principio sofitaba no la dictadura sino que pensaba que había mucho revuelo que necesitaba una mano un poco dura y el cambio cuando va a París y cuando ve cómo va evolucionando y qué está pasando en España en esos años queda horrorizado y la cosa es que quiere escribir una carta Adolfo Suárez y entonces viene el Alzheimer y el Alzheimer borra la memoria que es lo que pasó en esta dictadura porque fue la dictadura del silencio no decir nada no preguntar yo a veces tenía un poco como convencieronos yo era un tema que me preocupaba pero qué pasó porque veías en el instituto en aquella época que tú nació no lo viste pero yo vi lo y un poco más mozo un poco y decían tú qué pasa qué quieres saber de ello tú eso pasó y es como vamos a escadecerlo vamos a olvidarlo no te preocupes entonces el no preocuparse de ello el no saber tenemos ahora lo que está pasando y como vemos como en toda Europa además recorre Europa recorre América recorre este va goteando yo como el orbayum esta idea estas ideas conservadores ultraconservadores donde sobran los de fuera les mujeres reivindiquen mucho vemos los mozos como parece que se quieren volver otra vez yo a veces pongo yo a los alumnos pues un texto donde se fala como hieren en antes como les mujeres en antes en los años 50 era el modelo a seguir llegaban los los homens tenían que poner los zapatillas dejarlos a ellos hablar porque ellos eran más importantes que lo que ella decía si querían salir por la noche pues que salieran porque tenían derecho para eso trabajaban no podían maquillarse ni desmaquillarse ni poner tubos porque claro igual igual impresionaban al marido cuando estaban en la cama ellos no podían decir al marido que querían algo pues de tipo erótico porque tenía que ser él el que diera al primer paso y eran todas estas historias que bueno que algunos de los mis alumnos cuando lo contaban decían ah pues eso mola eso a mí gustaba me digo y a ti gustaba esto para tu hermana para tu no sé qué y para los demás claro ya no gustaba entonces yo creo que para esas generaciones que no son conscientes que de lo que pasó en la dictadura que quieren decirnos que el dictador pues ya era que no era tan dictador que se vivía muy bien claro vivía muy bien los que vivía muy bien parte de la mi familia yo por ejemplo tengo una parte tengo un huelu que sí que ya era bueno pues tocó ya aquella época fue a la guerra y defendía a Franco pero una abuela que yo no supe que ya era socialista hasta que tenía 80 años que me dijo un día en el hospital nena sigue por ese camino porque a mí yo de pequeña toda mi familia y era socialista y yo llevaba la comida pues a un general si era general yo ya en eso ya no lo entiendo muy bien que estaba escondido rojo que estaba escondido una vara de hierba y cuando basaba díxame un vecín como sigas haciendo eso van cortarte los dedos a ti y van matar a toda la familia este este hombre este primo de ella tuvo que marchar para Francia de aquella manera y tuvo la mala suerte que acabó un campo de concentración pero no morró los nazis estuvo allí luchando contra ellos y un día ya cuando morrió Franco llegó y bueno pues fue la sorpresa y fue el alcuentro de tantas generaciones yo en esta novela quise hacer eso hay gente hay hombres que son pues de derechos hay hombres pues más que quieren saber que ya el mozo ya quieren saber lo que pasó quieren investigar y gracias a ello van a descubrir un secreto un secreto que ya muy importante y que va a influir mucho en la vida de ella y un secreto que está marcando a muchas generaciones no puedo contar más porque yo si si eso sigo no cuento más no cuento más porque si no algo es de la mió novela paso aquí a Nacio para que siga contando de algo de la novela bueno Marga yo creo que quien mejor puede hablar ya la propia Marga a mi prestado me fue hacer una reflexión ya que que estamos falando güey de de mujeres y literatura asturiana de bueno como bien sabéis los presentes pues las dificultades para la mujer siempre son siempre son superiores que para los paisanos y especialmente cuando estamos falando de una literatura que se expresa en una lengua minorizada a veces falamos de ese doble estigma del estigma lingüístico del estigma de género y y esto pude verlo muy bien bueno citabais antes el documental de ellas mujeres na literatura asturiana que hicimos va ya tres o cuatro años y que en tres capítulos recorría la historia de les mujeres que escribieron en un asturiano que les conocemos la primera Josefa Xovellanos hasta Güey y yo ya era consciente de esas dificultades pero yo creo que que el parame a hacer ese documental el parame a falar con tantas mujeres hizo me ser mucho más consciente creo que tiene un ejercicio que tenemos que hacer más los hombres el escuchar que muchas veces no nos eduquen para escuchar eduquen para falar como estoy haciendo yo ahora y yo creo que es necesario que escuchemos más que escuchemos lo que nos pasa a las mujeres que que agarremos conciencia de que ese hay un problema de toda la sociedad no solo de las mujeres y que en el ámbito literario pues los que estamos implicados tenemos que trabajar para mejorar eso para mejorar esa visibilidad Esther Contrabe acaba de poner en marcha un premio literario de novela escrita por mujer este tipo de iniciativas son lo que hace falta porque sé que ella es molestía a las pocas mujeres haciendo novela ¿verdad? Sí llevamos ya varios años que dábemos nos cuenta que aparte de la editorial tenemos librería y hay una una mesa una estantería donde ponemos las novedades y claro yo la verdad a veces miraba aquella estantería y decía Dios que aquí no hay una mujer no había años que igual había una una autora porque y era una traducción de una novela de cualquier otra lengua de cultura del francés del inglés pero no había originales en asturiano de novela y entonces la verdad pensamos que podemos hacer para aguillar a las mujeres a que a que escriban una buena manera quiero decir escribir poesía y más un flash un punto en una cosa muy concreta en un momento muy determinado pero escribir novela o incluso cuento y sobre todo novela tienes que tener un tiempo de documentación tienes que hacer una estructura de la novela y decir y un trabajo mucho más dan mucha masiera que poesía y claro a veces una pregunta se si realmente primero por escribir en asturiano los escritores encuentren tienen un porqué escribir no hay reconocimiento social fundamentalmente reconocimiento económico hay luz si ganes algún premio de los que la consellería convoca o algunos ayuntamientos y claro yo entiendo que lleve sobre todo en prosa mucho trabajo para poco para poco que y entonces pensemos que podemos hacer pues realmente convocar un premio que sea de narrativa y que sea exclusivamente para mujeres porque la verdad si revisamos por ejemplo los el premio Xeosefa Xeovellanos de novela que convoca el principal que debe llevar pues no sé igual digo una burrada 40 años o más o menos pues ganaron dos mujeres una que fui yo que tengo ese honor en el año no me acuerdo 2001 2001 sí me parece que fue y otra Berta Peñán en el 2008 o 2009 o 2019 o más tarde si probablemente no 2013 el año antes de ser consellera yo creo 18 un poco antes sí sobre el 2018 y no quiero decir no hay nada consienito ni natural ni ambiental tal que impida a una mujer presentarse y ganar premios y escribir novelas simplemente hay una serie de circunstancias sociales fundamentalmente personales también evidentemente porque en fin falamos a veces de risa de estos temas pero la doble jornada ahí está y eso impide muchas veces a las mujeres el dedicarse a escribir entonces con el premio Mujer de narración Estrabe que termina está abierta la convocatoria termina el 31 de agosto queríamos dar una facilidad y una razón para que escriba y yo la verdad tengo esperanza de que se presente siente estoy segura que 4 o 5 mujeres van presentarse estoy segura y la verdad es que en estos últimos últimos años ahora un año o dos está volviendo parece que hay una una renovación de nombres de escritores femenines quiero decir que están sacando noveles que bueno son siente muy mozu que anda por los veintitantos por los treinta pero que algunos tienen madera de escritora y que con el tiempo seguramente que van a llegar a ser grandes narradores de los Blanca Fernández Ochoa Beatriz Quintana también por ejemplo Ana Pereira que la Fernández Iglesia Fernández Ochoa bueno Blanca Blanca Fernández Ochoa y era la esquiadora siempre que si se anima también Pereira también que la nomás citó antes sacó el año pasado una novela BDR y acaba de sacar otra el premio Radagas que no me acuerdo cómo se titular a mí es decir que hay una serie de nombres que en el futuro pueden dar pero claro hay que ayudarles a que tengan un motivo para escribir y posibilidades de bueno ya sabemos que aquí vivir de la literatura no tal pero bueno da ellos facilidad para que puedan seguir escribiendo y tengan un motivo para hacerlo cuando cuando hicimos al filo de lo que cuentes cuando hicimos el documental de esas dificultades que tienen las mujeres de esa doble jornada ahí fuimos muy conscientes porque entrevistamos como a cerca de 50 60 escritores mujeres escritores actuales y como a unos bueno paisanos algunos menos 10 o 15 los paisanos todos podían todos tenían tiempo todos podían venir y no tenían ningún problema ninguno y ahí se ponían y decían las cosas unos es mejor otros peor pero contentísimos de lo que estaban diciendo todos las mujeres muchísimas no podían otras no tenían la seguridad para expresarse a la cámara y estamos hablando de gente que llevaba muchos años publicando teniendo una cierta vida pública y daste cuenta de las diferencias la diferencia de como nos eduquen de como a los paisanos nos eduquen para echar para el antre y para venga y a las mujeres en esa bueno en ese recato de algo más en esa forma de bueno tú no llames demasiado la atención por suerte creo que eso va cambiando aunque también yo en los institutos en los que vine trabajando vi cosas que me preocupen ves vasos atrás cosas que yo no veía en la mi generación y que ahora ves moces que dicen que ellos que no son feminazis que no son feministes que eso no negando la reivindicación negándoles los problemas de las mujeres las propias mujeres paisanos siempre hubo pero yo creo que ahora hay un embalentonamiento de esos discursos que yo creo que la literatura hay que trabajar en todo lo que podamos en cambiar eso la literatura siempre tiene que tener un papel importante en la sociedad en camudar en estar en la vanguardia del progreso y en el caso nuestro como editores intentamos facelo siempre teniendo en la cabeza que cuando vas a publicar libros tienes que hacer ese especial esfuerzo para convencer a las mujeres de que publiquen porque además tenemos muy buenos escritores en la literatura asturiana tenemos una larga tradición de mujeres escribiendo desde José Fasho Bellanos a la que todavía tenemos con ese nombre de Kai que no hay el suyo que lleva el nombre del paisano Largandona por suerte ya eso cambió en el pleno y cambiará pero tenemos muchísimos ejemplos ¿ya es habitual? ¿no te parece que hay algo que Enriqueta González Rubín Matilde Soñé ahora descubierta Naviles o sea claro ya que el canon de la literatura occidental olvido siempre a las mujeres entonces ahora lo que se da hay un proceso digamos de recuperación que esperemos que no que no se pare ¿no? no sé lo que pensarías yo creo que por ejemplo en cuanto a que no tenemos tiempo es verdad yo me dice la gente que hago muchas cosas porque yo lo pienso digo estoy sola no tengo fíos no tengo tal entonces mi tiempo oye para mí pero yo veo amigues el otro día decíame una que tenía un montón de líos porque tenía que ir al instituto a hacer la matrícula de los fíos luego uno que si se tenía que operar o sea y ella la que está pendiente de las cosas y muchas veces ya no es por la doble tarea de casa y de fuera porque esta moza trabaja también yo creo que sobre todo el peso emocional y vamos el peso emocional de toda la familia porque tienes que ser una madre abnegada si tú no estás pendiente de los guajes y es mala madre generalmente los padres si llevo al fío al fútbol porque yo gusta el fútbol pero si hay que llevar al balé ya va la madre si hay que llévalos al médico va la madre entonces muchas veces es el peso emocional y te quitas tiempo para ti las mujeres hacemos eso nos quitamos tiempo para nosotras porque nos sentimos culpables si por hacerte una cosa estás quitando tiempo para tu fío para tu pareja te sientes culpable y yo creo que el problema es ese y escribir una novela es verdad que lleva mucho tiempo sobre todo en documentación porque yo veo mucha poesía veo también novelina corta la decuntadora que hizo Ana Pereira son 100 hojas yo la leí ayer en un día yendo y viniendo al curro la leí la otra la de BDR tenía unos 200 pero es verdad que lleva mucho tiempo además a veces hay que documentarse en cosas tontes yo para esta novela la ambienté en el siglo XIX y tuve que estar mirando en libros a ver tipos de manzana que fueran del siglo XIX porque hay muchas variedades de manzana para sidra que son actuales del siglo XX digo meto una pata de ese una pata de ese y el que la lea va a decir esta no tiene ni idea de hacer sidra y es verdad porque no tenía ni idea tuve que aprender mucho y de los manzanos del cultivo de la tierra de lo que va de la becería entonces lleva a veces más tiempo el documentarse que el escribir yo si tengo una idea más o menos y sé lo que quiero contar pues tiro por ahí pero antes de meter la pata pues y la anterior pero todavía porque la anterior estaba ambientada en el siglo IX digo a ver comida que no sea de América anterior a tal y lleva mucho tiempo y luego escribir también y corregir porque una vez que acabes tienes que corregir que soy una tarea tediosa aburrida pesada y lleva tiempo así nadie lo que pasa que los que nos abezamos de bien mozos a hacer muchas cosas iguales mujeres que tenemos fíos yo tuvelo muy moza y tienes que que tirar con todo pues llega un momento en que tires para el antre y date después tiempo pues para escribir para llevar yo acuérdame que cuando llevaba a la tele o a la radio o facía los programas de Nalcordanza que había que grabar mucho o para la TPA lo mismo pues era tiempo tiempo y tiempo pero bueno yo creo que y eso a veces también como lo sabes y como nos toca un poco más a veces yo cuando cuando no sigo dando clase de inglés a los talleres a gente bastante mayor y acuérdame que decía bueno pensar decíamoslo en inglés pensar en una casa que casa vos gustaría vivir ¿sabéis lo que me decían las mujeres? que eran casi todas las mujeres porque los hombres no tenían tiempo a dar clase de inglés y eran mucho más mujeres que tenían fíos que tenían tal y decían no yo una casa pequeñina digo yo ¿cómo? pero a ver que estoy diciendo vos que penséis en la casa ideal no, no yo con dos habitaciones y un baño y acabé y dije yo pero bueno que ya hay que fragar y hay que limpiar digo yo pero bueno esto ya es terrible y a lo mejor tenían que ir pues al fío que era un mozo pero que tenía que hacer la comida tenían que planchar o sea y era todo entonces siempre pensaban en lo pequeñino y por eso lo que tú decías decíamelo el otro día en Pieces decíame el bueno el que estaba allí grabándonos Tito yo sé debe ser Tito no sé si era Tito o el otro bueno decía él que pasaba pasaba con la gente más mayor con las mujeres más mayores que no se atrevían a falar que afortunadamente la gente más mozo ya entamaba tener menos miedo quizás porque con las redes sociales y con los móviles da más a besaos a que se les grave y a lo mejor y eso pero que la gente que había muchas mujeres que no querían salir los más mayores o que ellos parecía que no era importante lo que ellos hacían y es curioso lo que tú dices eso pasaba cuando el documental pasaba continuamente llamaban el día anterior nerviosos y aprendes también a que hay que tener esa sensibilidad de decir pues vaya más ahí les preguntes porque sé que va a estar tranquila y vamos a favorecer que participen y creo que tenemos que tener también la sensibilidad con todas las formas de ser que también puede pasar a veces a un paisano pero que lo general llegue de otra manera vemoslo en la enseñanza como los mozos yo doy secundaria y como ellos a lo mejor dicen cosas que dices tú ¿cómo se atreven a decir esto? la ignorancia ya atrevila pero bueno y normal hoy están aprendiendo pero es que ellos a veces no se atreven a decirlo porque ellos parecen como más grave en equivocarse y es lo importante el error para poder después hacerlo bien y eso hay un problema que tenemos que evitarlo y tenemos que yo aconsello este libro aconsello el mi libro la moza de ayeri voy a hablar del mi libro son ciento veintipico fuelles no me acuerdo ciento veintinueve o así y ese muy bien tan mal que lo diga tengo tengo abuela pero parezme que que yo presto que yo lo que decía ella decía Marga tuve que documentarme mucho tuve que ller mucho porque claro cuando fales de una época no puedes decir algo por fortuna talmente como lo decías tú parecía que yo pertenecía a las otras generaciones por fortuna pertenezo a la generación última que quedaba ahí un poco en una entrevista que me fascina cuando ya eres tú como diciendo no tú no tú no decirme claro tú estás allí claro quedaba así como de qué generación porque estamos hablando de tres generaciones pues claro yo muchas de las cosas aunque yo era muy moza en Tobía cuando cuando fue el fallido golpe de estado aunque no lleve biográfico si ves muchas cosas si sabes pero tienes que leer mucho libros investigaciones y a veces pues la prensa ¿no? con los manolos que lleven los fotógrafos que llegaron a a poner los carretes en los calzoncillos ocultándolos o sea cosas que son divertidas o lo que gastaron yo quedé asustada cuando llegué que además de de ser unos golpistes lleven unos fartones y gastaron la tira comiendo yo que sé mandaron venir para allá y bebiendo o sea tremendo entonces bueno pues a veces esa documentación sobre todo para traer a la gente más mozo para que entiendan lo que llega a ser generación creo que ya llegué casi la hora de acabar ¿no? no sé si queréis decir algo más Marga Nacio Esther algo que quedara bueno yo animar a la gente que te dice aquí y que no seáis abezados y actores de literatura historiana a que os acerquéis a conocer lo que se está haciendo estábamos ahora en Anticestidad tú viendo por ejemplo a Berta Piñani a Marta Mori con Ángeles Carvajal tenemos autores buenísimes en todos los géneros hay que seguir trabajando en que tengamos más narradores pero tenemos también y muy buenos y yo creo que sea algo bueno de los problemas que tenéis les mulleres ya que no sacáis todo lo que escribís con tanta facilidad como lo hacemos nosotros sino que medís mucho más que sea bueno y entonces eso notas a lo largo de la historia de los escritores que lo que sacaron siempre tenía mucho de valir y los paisanos pues muchas veces con esa seguridad que tenemos pues igual fuimos más valientes y eso pues pagámoslo con una literatura a veces menos menos valoratible pero lo que faen les mulleres la gran mayoría de lo que faen y de lo que tenemos en la literatura asturiana está muy al nivel de lo que se faen en otros lugares y con mucha calidad así que animamos a acercaros a esos autores conoceles y yeles pues aquí acabamos yo tengo que agradecer a Maraga Pedralles a Nacio Galán y a Esther Prieto el que vinieran aquí el que nos que tuvieran aquí bueno tuviéramos todos ¿no? acompañándonos en este acto a toda la gente a todas las personas que estáis aquí un día de debrano además está faciendo el sol y quería acabar con bueno cuando estaba cuando facía el programa en Alcordanza siempre todas las semanas escribía una poesía con regalar palabras en esta carpa de las palabras que parece que llegué muy apropiado lo que pasa que lo saqué aquí en el móvil y tengo que moverlo y no lo voy a poder oír como a mí me gusta regala palabras que enamoren a los versos sin ningún pretexto regalemos leves palabras de aire que se resisten a que el tiempo es nale palabras con botes de montaña que percorren por el humo de la mañana palabras de arenas cósmicas que se bañen en las chelaes sílabes de algues palabras inaudites que se pierden en el río sordo de llaveríntiques vides palabras de verdad que se agarren a la vida como a un tablón altamar seguimos buscándovos palabras na melodía blanca de les solombres porque no regalamos palabras de lluz de les tardes de inocencia llegó el tiempo de les palabras que remen es contra el tiempo palabras que se abelluguen al nuestro yao entre suspiros mecánicos regales palabras en asturiano dicheres palabras que suben como el fumo para hablar sobre el mundo palabras que consumen la vida a granel desde la primera vez regalamos palabras en asturiano palabras dormíes na acordanza de la soledad de una carta enamorada seguimos buscándovos palabras nos caminos vivos de los altavoces llegó el tiempo de les palabras que vuelven siempre al nuestro yao palabras en sin regles que rescaten del silencio perenne a la gente palabras con futuro palabras con pasado palabras del presente seguimos buscándovos palabras en la memoria de las promesas palabras con futuro y pasado palabras en la memoria del presente pues ahora llegó el tiempo de regalar palabras muchas gracias gracias Gracias. Patrocinan la 37ª edición de la Semana Negra.